Vitrina grande, en Cota, junto al centro de salud de Cota. Chia, ingreso a Cota. Aproximadamente unos 40 metros es la propiedad total. Segundo piso, un local grande. Primer piso, vitrina súper amplia. Oficinas, en la parte de atrás. Zona de entrada de parqueo a la propiedad, parqueo privado. Bicicleteros, chute de basuras, sanitarios, personal. Amplia zona de parqueo. Acceso por la parte de atrás para bodega, vehículos de carga a la vitrina. Acceso a oficinas segundo nivel. Una vitrina amplia, con muy buenas disposiciones. Son vidrios de publicidad que pueden ser cambiados de acuerdo a la imagen corporativa de cada entidad. Oficinas en la parte baja, con su set de baños. Oficinas privadas, tipo gerencia. Oficina privada, cuenta con su baño. Sistemas de cámaras, quedan en la propiedad. Una pequeña bodega al fondo, debajo de las escaleras. Otra bodega en este sector. Techos en PVC, iluminación LED total. Vamos al segundo nivel. Acceso, oficina, segundo nivel. Amplia entrada, escaleras en buena condición. Propiedad con una construcción menor a dos años. Espacios, oficina, segundo nivel.